hola cómo están bienvenidos a mi canal Liz Garden nuevamente como siempre en cada vídeo les doy las gracias por estar aquí antes de empezar con el tema del día de hoy quiero agradecerle a todos aquellos que se han estado suscribiendo a mi canal que se han tomado el tiempo y el cariño de escribirme de pedirme alguna recomendación ustedes saben que yo no soy una experta que soy una simple amante de las plantas igual que todos ustedes pero que yo con todo gusto y con todo cariño voy a tomarme mi tiempo también para aportarles un granito de arena para todas esas inquietudes que ustedes tengan el tema del día de hoy es un tema que preparé con mucho cariño que creo que es importante que nos quede claro cuando empezamos en el cultivo de las plantas estamos hablando de la tierra que utilizamos donde vamos a nosotros empezar la plantación de esos seres maravillosos que van a empezar a llegar a nuestras vidas así es que acompáñenme un ratito y comencen quiero hablar hoy de qué es para qué sirve y cómo preparar un sustrato suelto quiero empezar diciéndoles que el sustrato no es nada más que la tierra pero la tierra que pasa a una categoría diferente por el hecho de que es una tierra compuesta con diferentes elementos no es una tierra simple no es una tierra directa del suelo como puede ser una tierra negra una tierra amarilla incluso hay tierras lodosas y pantanosas directas del suelo esta es una tierra que tiene un aporte de componentes y es ahí donde se denomina un sustrato ahora bien nos dicen que ese sustrato debería estar suelto porque si está suelto le proporciona aireación a nuestras raíces acordémonos que todas las plantas su proceso de alimentación para que nosotros las veamos rayos radiantes ojos radiantes flores radiantes empiezan sus raíces entonces es muy importante saber sobre qué elemento vamos a plantar esas raíces para que éstas sean lo más fuertes y vigorosamente posibles entonces vamos a hablar de cómo hacer un sustrato aireado un sustrato aireado es igual a un sustrato suelto y un sustrato drenado si está suelto nos ayuda para que las raíces de nuestras plantas puedan desplazarse y crecer con facilidad y no tengan ese empalme de tierra que las asfixia y no les permite desplazarse libremente si está suelto también nos ayuda en la oxigenación tenemos que el oxígeno puede entrar con mucha más facilidad en un sustrato que no está tan comprimido porque esas burbujas de aire le permiten una oxigenación y aireación a nuestras raíces y si está suelto nos ayuda al drenaje para no provocar encharcamientos porque con esa aireación el agua corre y fluye muchísimo más rápido por nuestras raíces como podemos obtener o como nosotros podemos preparar un sustrato suelto lo podemos obtener directamente en la tienda ustedes se fijan que normalmente nos dicen tierra para cactus y suculentas suelen llamar a las plantas suculentas las que tienen un almacenaje mayor de agua en sus hojas y que no requieren tanto riego entonces como no requieren tanto riego nos venden un sustrato para cactus y suculentas que ya viene bastante aireado bastante drenado para que nosotros no nos excedamos tanto en el riego ok y no les provoquemos pudrición entonces nosotros también lo podemos preparar pero al principio lo mejor podemos si queremos comprar ese sustrato suelto si no tenemos la posibilidad de prepararlo yo les recomendaría que ustedes la preparen que se aseguren que tiene la aireación suficiente para lo que ustedes les van a utilizar para ello les traje aquí ejemplos de cada una de las cosas y para qué sirven no se preocupen me preguntan constantemente y cómo le hago para conseguir x material se habla mucho por ejemplo de la perlita y no en todos lados la perlita es accesible ni en todos los países y en todos los lugares entonces cómo suplir esa perlita hay mucha cantidad de elementos que nosotros podemos utilizar sin que sea específicamente uno o el otro entonces aquí quiero platicarte de unos que están realmente económicos que son reusables de lo que nosotros ya invertimos como es comida y que nos pueden servir si los preparamos para ese drenaje o bien hay otros que si vamos a tener que adquirirlos pero que son realmente muy económicos entonces te voy a poner un panorama lo más extenso que yo pueda para que tú tengas diferentes opciones para airear su tierra aquí estamos hablando de plátano deshidratado cáscaras de plátano deshidratado y las cascarillas del huevo entonces estos elementos nos sirven perfecto para la aireación y también nos dan un aporte vitamínico en nuestras plantas entonces podemos utilizar primero como base es importante que sepamos que yo utilizo siempre como base una tierra directa del suelo sin ningún otro componente extra esta es la tierra así tierra negra ok entonces tenemos nuestra tierra negra como base y vamos a aportar la aireación y nutrientes como lo vamos a hacer si lo hacemos con cascarilla de huevo yo les recomiendo que cuando tengan la oportunidad de preparar en sus casas huevo se acostumbren a tener una vasijita por un lado donde van a estar depositando las cascarillas de preferencia traten de de lavarlas inmediato porque si no se secan no pasa nada y las podemos utilizar así pero yo trato de evitar muchísimo que mi tierra tenga algún tipo de plaguita o animalito entonces bueno los pongo mucho a secar y lo hago de una forma limpia pero si escuchado que hay gente que no tiene tiempo de lavar el huevo y que los deposita así luego los pone a secar no pasa nada ya que tenemos las cascarillas vamos a ponerlas en una bolsita ya que están secas las pongo así miren en esta bolsita no es necesario que las pongan en la bolsita pero yo lo hago porque es más fácil triturar si lo ponemos en un trapito o en una bolsita que si lo hacemos directamente con las manos y aquí ya hago es no lo hago en pedazos muy chiquitos porque recordemos que yo lo quiero para aireación entonces dejo más o menos pedacitos de este tamaño y este es el tamaño con el que yo mezclo la tierra las cascaras de plátano se dejan igual esas no las lavo es así las dejo nada más las abro las dejo igual abajo de un abanico las corto en cuadritos y las dejo secar y luego ya están como palitos de madera secos y estos son los que utilizo si yo mezclo estos dos elementos que me queda una mezcla la verdad es que bastante aireada porque las cascaritas del plátano las dejo en una medida más o menos de un centímetro centímetro y medio pero ustedes les pueden dejar como quieran pero obviamente no lo hagan en trozos muy grandes y puedo agregar otro elemento que es el carbón porque estos tres elementos son sencillos de conseguir normalmente ahí los tenemos el carbón pues para cualquier parrillada cualquier cosa solemos tener o si no es muy fácil en cualquier tiendita conseguir el carbón el carbón lo trituro en pedacitos más o menos de este tamaño y con estos tres elementos yo ya no voy a necesitar ningún otro elemento ni ir a comprar nada ni nada si lo queremos nada más lo podemos utilizar con estos dos elementos si no necesitamos utilizar el carbón casi siempre trato de que mi material de aireación represente un 40 o 50 por ciento y la tierra el otro otro elemento que yo utilizo este por ejemplo es un elemento inorgánico este elemento es un poliuretano que viene a veces en las cajas de los pedidos que se hacen por paquetería y así te empacan para darle aireación al producto y que obviamente no se rompa ni se dañe bueno lo mismo lo podemos utilizar nosotros yo les recomiendo que primero pongan el poliuretano o bien puede ser no sé cómo le digan en sus países pero aquí se les dice unicel o hielo seco y este también lo tratamos de deshacer lo más posible traten ese sí es más fácil mezclarlo en el sustrato pero en el caso de este pongan lo primero y luego la tierra porque va a tender a bajar de conseguir pues preferiría que consiguieran otro elemento que este que nunca nos va a aportar nutrientes es única y exclusivamente elemento para airear y para que nosotros podamos hacer que nuestra planta tenga más oxígeno por el espacio que le estamos aportando pero no estamos aportando nada más que eso el otro elemento es la cascarilla de arroz este yo sí lo uso mucho no es fácil conseguirlo al menos en méxico no es fácil conseguir la cascarilla de arroz la verdad es que yo la pido por internet y a mí me sirve muchísimo como elemento de aireación es un elemento que también aporta nutrientes porque pues viene de un alimento y de un grano y esta es la cascarita del arroz procesado verdad con el granito que nosotros llevamos a casa es y esta cascarita obviamente se aporta nutrientes a nuestra tierra que ya vamos subiendo de nivel son la vermiculita que es un silicato de hierro y magnesio o sea este es un elemento mineral que ya le va a aportar nutrientes a nuestra planta y es un oxigenador por excelencia la vermiculita aparte de aportar nutrientes la verdad es que ayuda muchísimo al oxígeno de nuestras raíces entonces esta es una materia mineral que nos ayuda también con el alimento para nuestras raíces yo les recomiendo mezclar de mínimo dos elementos junto con su tierra pero si no pueden hacerlo nada más con vermiculita el siguiente es la piedra pómex este es un derivado volcánico es un fertilizante genial en el suelo la piedra pómex aporta potasio magnesio y también azufre entonces la verdad es que ustedes van a encontrarse con que esta piedra pómex está en muchos muchos de los sustratos de las plantas que nosotros compramos porque es relativamente económico esta piedra pues es una piedra que mineral pero también la podemos sustituir también por la piedrita roja volcánica aunque esta es más eficaz y tiene más minerales también la podemos sustituir por la piedra volcánica y la siguiente es un arena sílica si se fijan la arena es miren muy muy suave y ésta la aportamos para darle oxígeno y un mineral que se llama sílice que nos ayuda a nutrir nuestras plantas entonces pero está ojo esto si retiene algo de humedad seca muy muy rápido pero si retiene humedad entonces cuando usen la arena que es buenísima para la oxigenación también úsenla con otro elemento que pudiera ser la cascarilla de arroz obviamente la vermiculita la perlita o el carbón y la otra y la más hablada y mencionada en el mundo de las plantas es la perlita la perlita es un vidrio volcánico esta ayuda porque no altera el ph de nuestras plantas y eso es muy importante porque a veces nosotros le aportamos hierro a una planta que no soporta tanto hierro y nos excedemos de él y lo que vamos a hacer es darle un sobre alimento que no requiere y empezamos a ver la eficiencia de nuestras plantas este vidrio volcánico llamado perlita no te altera para nada el ph de tus plantas también es un oxigenador y es un elemento mineral ya dicho esto tenemos todas estas opciones pero no te quieras la cabeza estas son maravillosas que es el carbón el carbón el huevo y las cáscaras de plátano te dejan nivelado perfectamente un sustrato y perfectamente aireado hoy te mostré 10 opciones con las que tú puedes dar la aireación a tu tierra y ya con estas opciones espero que tú puedas preparar tu propio sustrato que no te compliques que no te quiebres la cabeza que no salgas desesperado a buscar un elemento sabes que tienes diferentes elementos que puedes combinar y mi recomendación es que utilices mínimo dos de esos elementos que hoy vimos espero que te haya servido el consejo y como siempre te deseo que dios te bendiga que tengas una excelente semana les mando un beso y nos vemos el siguiente vídeo